Rusia ha ganado sus dos partidos en la Nations League y hoy venimos al canal a hablar de lo que ha sucedido con la selección de Stanislav Cherchesov. ¡Vale, Javi! ¡Estras Boutier! Bienvenidos a Minutos Rusos, soy Xene Silveira y en este vídeo vamos a repasar un poquito lo que nos ha dejado la Nations League, los dos partidos ante Serbia y Hungría, ambos por victoria de Rusia, donde ha marcado un total de seis goles. Ha recibido tres, dos victorias, seis puntitos, que es lo importante, y el siguiente partido ya será contra Turquía. Por ahora Rusia primera de grupo y hoy vamos a repasar un poquito las claves de los partidos, las primeras sensaciones que nos ha dejado y esa carrera que, como dije en el anterior vídeo sobre la selección, arranca ya mirando a la Eurocopa de 2021. Es verdad que la Nations League está centrada en el Mundial de 2022, ya sabéis que el calendario ha cambiado por completo debido a la pandemia del coronavirus, pero Rusia está aprovechando esta Nations League para preparar la Eurocopa de 2021 y por eso mucho de lo que vaya pasando en estos meses se verá reflejado posteriormente en esa Eurocopa europea donde se juegan distintas series y donde una de ellas podría ser Bilbao. Vamos a empezar repasando primero ese Rusia 3-Servia 1 ante uno de los rivales más duros del grupo, sobre todo por nivel individual, una de las selecciones con más talento, con Milinkovic, Savic, con Dusan, Tadic, con jugadores realmente de primerísimo nivel, jugadores que están en algunos de los equipos élite o equipos de mucho nivel de las grandes ligas europeas. A priori yo creo que junto a Turquía eran las tres selecciones más importantes del grupo, creo que Hungría siempre ha estado un poquito por debajo o al menos se ve un poquito por debajo en cuanto a nivel individual, pero Rusia planteó un partido muy bueno a nivel defensivo, un partido muy colectivo, muy trabajado donde Rusia renunció a la pelota, cedió la posesión a Serbia y a partir de contragolpes, a partir de recuperaciones, consiguió hacerse fuerte y a partir sobre todo de ese gol de penanti, consiguió que Sergi se desesperase intentando buscar espacios en un bloque que no consiguió desatascar. Rusia repitió un poquito lo que venía siendo habitual, es verdad que faltaba Alexander Golovic, que es la media punta, el jugador estrella de esta selección, pero jugó el primer día Selimhan Bakayev, futbolista del Esparta de Moscú, ya sabéis que es un extremo de banda, pero Tedesco lo usa de media punta y también lo quiso probar en esa posición, el bueno de estar en Slavskir, Cherchesov no salió muy bien, luego tocaremos un poquito el tema de Bakayev, que ya luego en el segundo partido ya no jugó, perdió un poquito esa oportunidad, desaprovechó esa oportunidad que le brindó Cherchesov como media punta, en una posición que a priori le podía venir bien, porque es una zona donde iba a encontrar espacios, donde iba a encontrar bastante libertad defensiva, no tan exigidos como los dos extremos, que tienen que jugar muy cerquita, pero bueno, ya sabéis cómo jugar Rusia, un equipo en bloque medio, intenta no encerrarse demasiado atrás, pero sobre todo trata de tapar mucho el centro del campo, muy cerradito, en bloque, un bloque súper compacto, un bloque donde no dejaba pasar los espacios, donde no dejaba circular la pelota y obligaba a Serbia a jugar horizontal, no poder progresar, salvo que fuese con balones largos o con pases muy arriesgados, ahí Rusia consiguió tapar a Dusantadic, consiguió tapar a Milinkovic Savic y la selección de Serbia no encontró ninguna otra variante, no encontró ningún otro jugador que pudiese marcar un poquito la diferencia, de hecho el gol del 3-1, por fin consiguen Dusantadic y sobre todo Milinkovic Savic combinar por dentro, hay un par de paredes, un par de movimientos interesantes donde hay arrastre de un centrocampista, creo que el primero en caer es Sovnin, el segundo en caer es Sikia, consigue por ese sector izquierdo encontrar espacios y llega el 3-1, pero el resto del partido Rusia se mostró muy compacta, con un bloque muy seguro y con una selección sobre todo muy competitiva. El primer tiempo de Rusia fue súper justito con pelota, no consiguieron armar ataques, no consiguió conectar ese centro del campo con la delantera, faltó Bakayev, Bakayev estuvo desaparecido y a Rusia le faltaron las dos opciones que tiene de combinación, normalmente cuando juega Alexander Golovin tienes a Golovin para conectar con los extremos y con Ciúba, y luego Majoris tiene esa segunda jugada de Artio en Ciúba, más similar a lo que hace el Ceni de San Petersburgo, pero Bakayev no supo ni interpretar ese rol de centrocampista ofensivo, de bajar, de apoyar, de girar para poder dar continuidad al juego, ni tampoco supo interpretar la segunda jugada de Artio en Ciúba, vimos muchas veces a Ciúba peleándose con el central, pero sin ningún acompañante, que es un poquito más ese perfil a Smun, que a Bakayev digamos que no supo atacar la espalda de Artio en Ciúba y ahí le faltó esas dos opciones de juego a Rusia. Sí que hubo un par de combinaciones buenas por banda izquierda, cuando Bakayev se combinaba con Yuri Shirkov, Shirkov es un jugador súper inteligente, sabía muy bien cuándo meterse en el medio para dejar la banda a Bakayev, pero por lo general en el primer tiempo Rusia estuvo bastante flojita, en el segundo tiempo llegó ese penalti que fuerza a Bakayev, anota a Ciúba y luego llegan los otros dos goles que acaban dando la victoria a Rusia. Esto sucedió el viernes y el domingo Rusia se impuso en Budapest por 2-3 a Hungría, la selección que como decía antes a priori era la que menor nivel tenía, sobre todo destacó el partido de Soboslai que no acabó el encuentro, acabó siendo sustituido en el 82, un media punta de muchísimo nivel que está en la Academia del Salzburgo, en el Red Bull, o sea que seguramente en el futuro lo veamos en el 10-pitch, un jugador súper interesante, muy vistoso, con muy buena conducción, muy buena técnica, un golpeo muy depurado de tres dedos, de folla seca, buscando ese disparo a lo Cristiano Ronaldo, que es, bueno, muchos jugadores disparan así, pero Cristiano Ronaldo quizá fue el que más lo puso de moda, pero bueno, un jugador, como digo, sumamente interesante, y en Budapest vimos una Rusia más defensiva, creo que hizo una primera parte, una primera hora sobre todo, 60 minutos de muchísimo nivel, donde llegan a ir 0-3 en el marcador, pero luego a partir del tercer gol el equipo se relaja un poco, también es verdad que el equipo se notó cansado, repitieron Shikia, repitió Simeonov, Osdoiev, Somny, Ciubayonov y Fernández, repiten muchos futbolistas, la mayoría de la zona centro del campo, entonces el equipo se vio bastante mermado físicamente en el segundo tiempo. Además, digamos que el gol de Hungría dio bastantes alas a los húngaros, luego llega el segundo tanto también de Hungría, que es un poquito lo que hace despertar a Rusia, pero bueno, también despertó Cherchesov, que metió a dos laterales más, acabó con cuatro laterales, acabó con un equipo sumamente defensivo, y con Ciubay peleando por balones arriba, pero sin ningún tipo de apoyo, porque además acaba Gassinsky jugando en el centro del campo, es decir, Rusia acaba con dos centrales, lo comentaba en Twitter, Rusia acaba con dos centrales, con cuatro laterales, y con tres centrocampistas, todos mediocentros de corte más base de la jugada, zona intermedia, bueno, Somny un poco más box-to-box, pero ningún medio apunte y ningún extremo, es decir, acaba Ciubay arriba del todo delantero, totalmente solo, peleando por cualquier lavadora, bajando lavadoras y convirtiéndolas en balones, pero sin ningún acompañante, y aún así, consiguió generar una ocasión para Yuri Shirkov, una peinada muy buena de Ciubay a la espalda de su central, Hungría estaba toda volcada arriba, y Shirkov se planta mano a mano con el portero, ¿qué pasa? Que Shirkov ya no tiene la velocidad de hace 15 años, cuando llega le acompaña un central, quiere amagar para dejar al central al lado, pero ya llega totalmente fundido, se queda sin fuerzas y muere en la jugada, seguramente lo que tendría que haber hecho era chutar, pero bueno, es fácil decir desde aquí, que después de una carrera de 60, 70, 80 metros, lo fácil es chutar. Han sido dos partidos muy interesantes, donde hemos vuelto a ver una Rusia muy competitiva, y por eso, bueno, pues sacamos un par de conclusiones, dudas, que yo creo que son interesantes para tratar de aquí al futuro, ¿no? Como comenté en el análisis de la convocatoria de Shirkov, Shirkov tiene un grupo muy asentado, va a ser difícil ver cambios, tiene un equipo con una idea de juego muy asentada, que funciona muy bien, va a ser difícil ver cambios, y esto es lo de siempre, yo, pues yo en el FIFA me pongo a Bakaev, me pongo a Alexey Miranchuk, a Golovin y destrozo, pero esto es el fútbol, esto es la vida real, y aquí no es solo juntar a los buenos jugadores, y más en torneos de tantísimo nivel como los de selecciones, por lo tanto, Shirkov otro 10 para él, 6 puntos de 6 posibles, siendo fiel a sus ideas, siendo fiel a un juego más defensivo, más rocoso, menos bonito de ver, pero que, pues la verdad es que ha dado a Rusia muy buenos resultados, antes de que llegase Shirkov, la selección era un auténtico desastre, y desde que está Shirkov, Rusia ha vuelto a ser, sobre todo, muy competitiva. Una conclusión interesante que nos deja el primer partido, es que Karabayev, del lateral izquierdo, funcionó muy bien, más allá del golazo que mete, si podéis ver un highlight, o algún vídeo, o resumen, poneros el gol de Karabayev el primer día ante Serbia, porque es un auténtico golazo, pero nos deja la conclusión de que Karabayev, del lateral izquierdo, siendo diestro él, funciona mucho mejor que Fyodor Kudriá, a priori es el perfil zurdo, es el perfil lateral central que le gusta a Shirkov, un perfil más defensivo lateral que Karabayev, pero a mí personalmente me gustó mucho Karabayev, y otra conclusión que nos deja muy interesante estos dos partidos, es que Anton Miranchuk ha funcionado mejor que Selenhan Bakayev de media punta, es verdad que Miranchuk tampoco entendió la segunda jugada de Ciuba, tampoco supo acercarse al delantero ruso, tampoco supo acercarse al delantero del Cine de San Petersburgo, pero creo que en esa faceta organizativa, en esa faceta de pedir la pelota, de controlar y girar, de orientar el juego hacia uno u otro lado, Miranchuk estuvo mejor que Bakayev, a Bakayev se le vieron más las costuras, se le vio nervioso, se le vio fallón, e incluso un poquito lento, siendo él un jugador que destaca mucho por su velocidad. Miranchuk yo lo vi mejor en esos 60-70 minutos que tuvo de partido, y esto es una conclusión interesante, porque recordemos que Golovín es el media punta titular, pero Cherchesov no tiene un suplente, por ahí andaría Alexi Miranchuk, debería ser a priori su posición ideal, pero como ya comenté muchas veces, Cherchesov confía sorprendentemente más en Anton Miranchuk, bueno, sorprendentemente, confía sobre todo porque es más adaptable a distintas posiciones, lo ha puesto en banda derecha, lo ha puesto en izquierda, lo ha puesto en el medio, lo ha puesto ahora de media punta, mientras que Alexei Miranchuk es quizás menos adaptable, y esto ha sido una prueba muy interesante, para ver quién puede ser el segundo en media punta de la selección rusa, y en caso de que no lo sea Alexei Miranchuk, creo que en este partido, Anton Miranchuk, le ha ganado la partida a Selenhan Bakayev. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado este repaso de lo que nos ha dejado la selección rusa, me gustaría que en comentarios dejaseis, pues qué os ha parecido los dos partidos, si los habéis visto, y qué os parece el grupo de Rusia, si creéis que Rusia va a ser capaz de ganar la Nations League, y sobre todo llegar bien preparado para la Eurocopa, que yo creo que es lo principal, pero bueno, si a través de la Nations League consigues ese cupo para el Mundial, pues sale perfecto. Antes de acabar, me gustaría dar las gracias a toda la gente que se interesó, y mandó sus ánimos a través de Twitter, ya sabéis como comenté, que estoy confinado porque mi novia ha dado positivo, la tenemos por ahí apartada, en medio del monte, pero bueno, la semana pasada fue bastante lío, esta semana ya está acabando, a mí me queda bastante tiempo todavía de confinamiento por diversos temas, pero la cosa ya va mucho mejor, ya puedo ver un poquito más de fútbol, grabar y demás, de hecho el partido de Serbia no lo pude ver en directo, lo tuve que ver todavía ayer, pero bueno, solo quiero dar las gracias a toda la gente, como un montón de gente que se interesó y preguntó, y la verdad es que pues anima mucho ver a tanta gente siempre interesada. Hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en el próximo vídeo hablando de Anton Miranchuk, hasta aquí Dani amigos.